Iniciamos hablando de una noticia trágica, esto sucedió en la zona este y es que allí una mujer asesinó con arma blanca a su prima, dándole una estocada en la garganta, supuestamente por problemas pasionales. Nuestro compañero Willy Peguero nos tiene la amplitud de esta triste noticia. Una joven mató a su prima a clavarle un cuchillo de 12 pulgadas en la garganta, por supuesto motivos pasionales de un lamentable hecho ocurrido en el batey Consuelito del municipio de Consuelo. Ella era una enemiga, hace ya varios meses era una enemiga y anoche la prima mía estaba comprando una cena y ella también estaba ahí, entonces la que la mató dijo una palabra que a mi prima no le gustó, entonces mi prima fue cuando ella siguió por su casa y le cayó atrás y le estaban preguntando que qué problema ella tiene con ella si ella simplemente no habla, que nunca han discutido ni nada, entonces ella nada más cogió el cuchillo y se lo entró en el cuello y no le dijo nada. La víctima fue identificada como Erika Johnson, quien un día después de su muerte cumpliría 21 años de edad, mientras que la homicida, la joven Daniel Kivenites, se dio a la fuga, tan pronto cometió el hecho de su prima. Señor, no le sé decir por qué estaba aquí en la casa, no le sé decir nada. Lo único que le puedo decir es que mi niña está de cumpleaños hoy, tengo fiesta en mi casa hoy, le voy a celebrar el cumpleaños de mi hija en alto, voy a hacer mi copa en alto para brindar por ella. ¡Salud Erika Scarlett! Los familiares de la víctima exigen a la joven Benítez que se entregue de la forma que ella entienda, para que así pague por sus actos. Que yo espero que la agarren, que se haga justicia, porque ella no mató a un perro, ella mató a una mujer que tiene dos niños y tiene una familia destrozada, y nosotros queremos que se haga justicia, porque ella se fue desde anoche con su esposo y ninguno de los va a aparecer, y la familia ninguno ha dado la cara y todos están en su casa, porque ellos saben dónde está ella y nosotros queremos justicia, eso es lo que nosotros queremos. Pero ella, ¿por qué era un enemigo por un hombre? Ella era un prisma incluso, pero no era un enemigo por nada de eso, era un enemigo así ya, que no se hablaban ya. No sé, no esperamos nada porque nada no va a devolver a mi niña, nada, 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 nada no la va a devolver. Puso parte lugareños del entorno quienes son fieles cristianos, empezaron que el enemigo Sataná se apodero de todo esto. ¡Vengan a brindar conmigo! Cuando la gente está andando el culo, cualquier cosa pasa, puede tropezar, porque está andando el culo, porque si está andando en el camino de Dios, tal vez no va a pasar nada, porque hay veces, una gente puede decir una palabra mala, si usted es cristiano, usted tiene que sacar la vuelta, no es verdad, tiene que sacar la vuelta, pero si está andando el culo, va a caer en el mismo rollo. Erika Johnson dejó dos niñas en la ofandad, una de meses y una mayor de tres años.